en el mundo de genio linux todo el mundo sabe que hay respines y este tipo de cosas que bueno abundan por todos lados la gran mayoría siempre van a encontrar muchos que dicen bueno esto es un clon de windows 10 un clon de windows 11 para atraer a nuevos usuarios y yo no soy muy crítico es decir digo mi opinión son sistemas que yo no usaría siempre pondere el enfoque que tiene linux mint consignamon o sorin pero nunca tampoco fui de ir al choque con estos sistemas porque digo bueno si son válidos para atraer nuevos usuarios bienvenido sea pero el sistema que vamos a ver hoy me da mucha bronca así lo digo de frente y de entrada me da me genera si no sé cómo decirlo bronca es la palabra vamos con la intro y vamos a pegarle una mirada a mega o es hola 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 qué tal bandurria cómo están gente querida del canal sean bienvenidos a este episodio vieron que arranque así serio y enojado pero no mentira no es para tanto aunque sí a ver no lo que voy a mostrarles hoy la verdad que no es un vídeo de los que me deje el mejor sabor de boca es una más que una distribución es un respín pero que ya les voy a mostrar el origen o por qué me da este rechazo que siento por este trabajo vamos a la pantalla y les muestro bien amigos queridos acá estamos en la pantalla lo que le voy a mostrar es un así como se definen ellos o la empresa la empresa entre comillas que está detrás de este proyecto lo define como un sistema operativo si miren vamos a ir a google y vamos a buscar mega o es bueno lo primero que nos sale es en la página de descarga en source force y acá está la página oficial de una empresa que se llama reality soft vamos a entrar a la empresa primero vamos a ir vamos a hacer una cosa vamos a entrar acá y entramos a reality inc inc llc o sea reality incorporated llc o sea todo muy muy pero no muy corporativo y nos sale esta página donde el primer banner es el del sistema operativo que se llama mega o es luna y dice acá una experiencia de escritorio refrescada si más fresca dice hace un upgrade aún hacia un sistema operativo diseñado para ser intuitivo eficiente etcétera si tenemos para ver la página en inglés o en ruso con lo cual esto de reality me da la sensación de que es una empresa rusa se llama reality soft bueno acá dice porque hay que elegir reality soft acá está el ceo y fundador que se llama jack wingard que todavía le puedo ver en la en la imagen está en la imagen está posiblemente tenga algunos algunas espinillas o granitos o sea que es un cío bastante joven y dice bueno exploran otros productos etcétera si reality soft es una startup de tecnología fundada en 2021 por jack wingard y su equipo busca revolucionar la industria del software ojo es y en reality soft creemos que el software debe ser más que unas líneas de código tiene que ser una herramienta poderosa para empoderar a los negocios para lograr sus metas habilitar y también habilitar a los individuos a mejorar su productividad y su creatividad y transformar las industrias con innovaciones este bueno digamos que como sé sé cuál es la traducción de ground breaking no sé cómo traducirlo al castellano bueno con innovaciones poderosas si miren qué bien o sea yo veo este digo vamos a mí me encanta el emprendedurismo la verdad que yo veo hasta acá y digo que grande vamos con todo me gustan chicos jóvenes emprendiendo hasta acá bueno vamos bien vamos a ir a ver los productos y el primer producto que surge es mega o es mega o es que ojo no se confundan no tiene nada que ver con mega el servicio de sincronización en la nube este se llama simplemente mega o es también tienen un una inteligencia artificial que se llama y land y tiene un programita de map apps que se llama reality soft maps si rs maps tiene también un sistema de traducción reality soft translate estos son sus productos bien bueno dije qué maravilla ahora yo veo esta captura y digo esto es un windows 11 prácticamente qué es lo que dice acá mega o es es un sistema operativo avanzado diseñado para proveer una experiencia amigable de computación e incorpora un amplio una amplia cantidad de features de innovaciones y funcionalidades para mejorar la productividad la seguridad de la performance en general del sistema y abajo dice compatible con aplicaciones de windows es seguro y muy rápido y además es innovador y engancha al a los a los usuarios y vamos a la página al digamos dentro de lo que es la página de esta empresa de reality soft al subdominio de mega o es hasta acá decimos bueno un nuevo jugador o sea tenemos mac tenemos windows tenemos linux y tenemos ahora mega reality soft que digamos que nació para pelearle codo a codo a microsoft bien llegamos acá nos da bueno una descripción si de que mega o es es un sistema operativo en todo todo el tiempo habla de que es un sistema operativo como si fuese una nueva un nuevo jugador en el mundo de los sistemas operativos y acá aparece algo no dice windows 11 linux y android que quiere decir dice no es compatible con las aplicaciones de windows si ejecuta tus aplicaciones exe y msi favoritas con la aplicación con la nueva aplicación de reality soft que se llama pure wine los que son linux eros que tienen algún tiempito ya les hace ruido acá el wine no después dice la interfaz de usuario mega o es el sistema operativo de escritorio mega o es tiene una interfaz que ofrece un montón de este digamos de features muy amigables para el usuario final y mejoras que hacen una delicia para usar es seguro y muy rápido si mega el sistema operativo mega es muy rápido y seguro que cuando te pases a mega nunca más vas a tener que preocuparte de virus así lo venden a mega y acá dice mega o es luna dice mega o es luna es una obra de arte de sistema operativo diseñado por nuestros ingenieros para ofrecer una experiencia de computación centrada en el usuario no o sea que todo muy lindo todos los violines que estoy escuchando acá es música arpas es una sinfonía lo todo como lo como lo describen no dice tiene un diseño moderno tiene bueno muchas cositas robustas se enfoca en maximizar la eficiencia la seguridad etcétera 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 acá tenemos a también mega o es sierra que cuando lo dije lo vi dije bueno si éste se parece a windows 11 en sierra se va a parecer a mac porque mac tiene una versión sierra no en realidad es la versión más parecida a windows 10 si bueno que bien y si acá tenemos algunas de las del digamos de las maravillosas funciones de este sistema que tiene soporte para android 14 tiene el store de reality soft o sea reality soft tiene un store propio pero miren esta captura y acá ya dije esto es un chanta el que está detrás de esto no sé si es ruso o inglés o qué pero es un chanta porque se apropia como que hay un equipo de ingenieros trabajando detrás dentro de esta empresa creando todo esto cuando en realidad esto es un linux basado en ubuntu de toda la vida este y que tiene wine por eso habla de que es compatible con microsoft y esto que ven acá de genomes software pero ellos lo llaman reality soft store android 14 porque viene con gini motion y viene con el otro con web web droid entonces acá me mueven y lo dicen sin ningún problema dice el centro de software de reality soft es es la el primer destino para instalar aplicaciones desarrolladas por para mejor dicho desarrolladas para el sistema operativo mega os como si todo el conjunto de aplicaciones en el mundo de genu linux en realidad son aplicaciones que ellos desarrollan específicamente para mega o es estos tipos son unos chantas porque en ningún lado menciona que esto es genu linux bien de hecho está es un es una 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 es un ubuntu con un tema específico y en una selección de aplicaciones que le agrega sí y un plasma totalmente tuneado así que perdón el tono pero estoy recontra caliente porque estas cosas si me rompen las pelotas perdón la expresión y perdón a las damas que estén viendo el vídeo pero lo tengo que decir de esta manera porque me rompe las pelotas que digan esto lo único bueno que me hace bajar un poco es que aquí abajo en el pie del digamos de la página web dice acá que está digamos tiene una licencia de software bajo la licencia pública gnu 3.0 si las famosas gpl 3.0 menos mal porque si no se comen un garrón pero después todo como lo presentan lo presentan como si fuera un sistema creado por ellos desde cero con su kernel propio con aplicaciones propias con un centro de software propio cuando en realidad esto es ubuntu con genomes software encima un ubuntu con kd y en lugar de poner discover no metieron genomes software o sea algo ahí un híbrido medio raro este y con las mismas aplicaciones siempre pero renombradas si en lugar de poner wine es pure wine o sea son cositas que la verdad me da un poquito así como de piel de gallina se me pone acá tenemos lugar para descargar para contactarnos vamos a abrir en la pestaña actual miren para contactarme tengo que llenar un formulario de google o sea ni siquiera fueron esta empresa tan esta startup tan maravillosa fue capaz de poner en su sitio web un formulario de contacto como la gente esto desde el punto de vista del diseño de html y de las páginas web yo no soy un experto pero he diseñado algunas páginas webs dentro de todo este y no hay nada que sea una cosa más simple colocar un formulario de contacto como dios manda y no mandar a un formulario de google docs o sea estos son unos chantas empezando por el pibito de los granitos que la verdad esto es una son unos chantas así se los digo de una bueno tiene acá me imagino que me va a mandar al fórum dentro de source forge sí y bueno vamos a lo que vinimos realidad esto les quería mostrar el porqué de la calentura que tengo sí porque en ningún lado vi que esto fuera un por ejemplo ubuntu lo dice de hecho en el mismo nombre lo dice que se yo hay varios hay varios sistemas operativos que dicen estoy basado en tal cosa para proveer una experiencia similar o sea lo dicen de frente en cambio este este no este directamente es como si renegara de ser un genio linux este y intentan llegar a la gente que por ahí no conoce como que esto es algo absolutamente nuevo y creado por ellos eso es lo más grave vamos a la máquina virtual yo le instale acá en birt manager vamos la instalación es ubiquity sencilla es un ubuntu y tiene digamos tiene para cargar o entrar en x 11 o en plasma si quieren utilizar o probar waydroid o genymotion van a tener que entrar en la sesión de wayland sí bueno acá estamos este es el escritorio de mega o es este es el lanzador que no es más que uno de esos que aparecen vamos plasma drawer se llama si son esas alternativas al lanzador clásico de plasma son esas alternativas este que tiene digamos el lanzador a pantalla completa así a lo a lo mac con categorías sí para buscar acá la aplicación y acá abajo tenemos los botones para pagar reiniciar o cerrar sesión tenemos aquí el applet de kd para buscar y accesos directos accesos directos miren acá reality soft store dice vamos a abrir reality soft store y la verdad que es genome software ahí está si lo que sí hasta le pusieron el loguito todo en el icono o sea le cambiaron eso bien acerca de software y miren reality soft store el proyecto genome genome 44 este la verdad estos tipillos son unos chantas vamos a cambiar la configuración de este para que se vea más grande esto tendría que haber hecho al principio vamos a cambiar para que se vea un poquito mejor esta es mi configuración y vamos a mantener y ahora vamos a poner esto en pantalla completa y ahí está si esto lo que ven acá extremadamente clarito no para mi gusto no para mi gusto de este lado miren acá tenemos brave como navegador web el reality store acá tenemos en la famosa inteligencia artificial el and si este a ver qué hace esto no hace nada no hace absolutamente nada a ver lo busquemos o se tildó y ahí está es un espanto a ver este no es que no es que no es si le pregunto en castellano no sé si me va a responder sos un clon de chat gpt a ver que me responde dice ups parece que no puedo responderte eso no puedes responder nada esto es un esto es una porquería que quieren que les diga este y que podés responder a ver vamos a preguntar en inglés porque capaz que no no sabe castellano hay ue chat gpt clown a ver que me contesta el el and tampoco hay algo hay algo hay algo que si puedas responder o para que estás acá son unos chan a ver que me contesta tampoco hay algo que si puedas responder tampoco no fuera adiós que es que chantas dios mío este es el programita de maps que lo único que falta que sea genome maps y ya directamente estamos todos locos esto ya sería el caso de plagio más grande del mundo este y nada demoran una eternidad en lanzarse y encargarse los programas a la máquina virtual aclaró le di 4 gigas de ram y 30 gigas de espacio de almacenamiento dos núcleos que es lo mínimo que dicen en su página que necesitan si y esto mmm esto es tiene un olorcito a yo este este mapita ya lo vi en algún lado a ver busquemos mi ciudad ahí está ahí lo encontró bueno por lo menos esto dentro de todo anda bastante bien está en inglés no está traducido no está traducido y por ejemplo a ver si quiero ir al shopping a ver buscame el shopping marcame shopping no hay shopping bueno no no bueno qué quieren que les diga esto es pura basura esto no sé qué es ah el programita para traducir reality soft translate qué hace esto a ver dale todo muy lento es malísimo y está el pure wine que tiene acá la copita así que esto debe ser pure wine eh a ver olvídense del multitasking acá ahí está pure wine hecho por reality soft versión 1.1 y abajo dice configurar wine jajajaja es son unos plagiadores dios mío dios mío bueno acá tenemos para bueno trasladar esto es como le diría un frontend de google translate bueno y en el panel tenemos abajo la bandejita del sistema que viene con el aplícito de este tiene un nombre esto de plasma de plasma optimus que es para los que tienen tarjetas nvidia bueno el control de volumen esto es un plasma sencillo de toda la vida si vamos a vamos a ver dónde está la configuración preferencias del sistema es malísimo el desempeño es malísimo bueno no abre preferencias del sistema madre a esta odiosa y más lento que pata de astronauta bueno acá están las clásicas es el clásico digamos pantalla de configuración global de KDE plasma si quiero ir a ver a la cerca de este sistema acá está y está usando encima una versión ya bastante antigua de plasma que la 5.27.4 tiene un kernel 6.2039 y estoy trabajando dentro de Weyland 5.27 encima una versión de KDE bastante bastante antigua tiene terminal esto a ver consoles obtener consoles no tiene que no tiene terminal no yo me muero a ver qué terminal le pusieron bueno dice para ejecutar bueno las clásicas advertences y demás y ya uy lea mire lo que dice acá tú no necesitas encima con mayúscula tú no necesitas usar la terminal nunca más para instalar aplicaciones o software software en mega o es está en la tienda reality store y así que bueno este dios mío dios mío 6.2 madre santa madre santa quiero ver una cosita para eso voy a quiero abrir se tilda miren no puedo cerrar la la ventana jesús bueno se colgó se colgó a ver ahora ahí volvió se toma su tiempo vamos a ir a preferencia no perdón repositorio y se toma su tiempo en el sistemita ahí está van a ver que software de ubuntu si acá lo dice ya en la pestaña en la pestaña ya sale software de ubuntu se me colgó se me recontra colgó por ahí le puse digamos necesitaríamos no sé un poco más de ram posiblemente jesucristo bueno no 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 voy a sufrir más con esto miren gente esto es un es un respin bastante barato de ubuntu tiene snaps a ver vamos a ver si tiene snaps dios mío miren ya escribí no 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 se recontra cuelga se recontra ahí está no no dios no no ya me está agarrando una locura total inusable es esto encima o sea encima que es todo un plagio asqueroso es inusable el sistema está bien estoy en máquina virtual pero me cansé de probar otros sistemas en máquina virtual y no no me pasa esto aún no hay snap instalada pruebe snap install hello world advertencia consulte snap warning este no tiene snaps instaladas a ver si tiene htop no se ha encontrado bueno vamos a instalarlo sudo apt install htop a ver ahí se está instalando htop vamos a maximizar esto y htop y bueno en máquina virtual me estaba ocupando 1.4 giga de memoria sobre las 4 que le di y el uso del procesador está bastante elevadito porque está en un 13 14 8 9 bueno vamos a poner un promedio del 12 12% si bastante bastante elevadito si que es esto a ver le pusieron el en genome terminal porque usa genome terminal estoy en kd pero le metieron genomes software genome terminal jesús este le pusieron el logo de wayland es raro esto bueno si y neofetch o fastfetch veamos si está instalado bueno tampoco ahí está vamos a instalar neofetch listo y acá vemos que bueno en el neofetch ni el logo le toma tiene 2239 paquetes devs bastantes no bueno tiene viene sobrecargada de aplicaciones eso eso es real este pero bueno no tiene ningún snaps por ahí le puede servir al que le guste y bueno veamos que software trae viene con bastante software preinstalado si bueno tiene la suite libreoffice completa por lo que veo como hago para ir para atrás acá ahí está uh se me fue desarrollo android así android dice que es esto me va a abrir waydroid me imagino ah no genymotion si le pusieron android pero es genymotion así tan simple como eso tienen un fetiche con cambiarle el nombre a los programas este y dice booting booting no sé si ya vendrá con alguna imagen ya preconfigurada de todas maneras genymotion digamos hay que crear una cuenta y esa historia un total garrón en gráficos tiene dice dibujo whenview crita libreoffice draw ocular y scanlit es decir todo esto ya conocemos el libreoffice draw es el programa de dibujo de libreoffice de la suite todo esto son aplicaciones de la familia kd como whenview crita etc y dibujo no sé qué es no qué es esto si alguien sabe qué programita es este a ver tiene que haber algún menú donde diga acerca de acá acerca de dibujo sencillo editor de imágenes para linux drawing no no lo conocía la verdad no lo conocía bueno vamos a ir a internet el internet tiene el navegador brave para editar las conexiones esto que debe ser este programita que trae dentro de la suite kd kd connect y ya viene instalado steam para los que les gusta jugar vamos a ir bueno en juegos están nuevamente steam en multimedia veo que trae blc simple screen recorder que le van a dar en x11 olvídense que le funcione en wayland aruna como reproductor multimedia cheese podían haber usado camoso que es qt pero bueno hacen una mezcla gtk qt es un quilombo de librerías esto oficina calendario que de esto me parece que es genome calendar a ver ya a esta altura me espero miren se colga otra vez cada vez que hablo en un programa se cuelga así de simple genome calendar a ver no 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 responde el menú tampoco ahí está y si señores esto es genome calendar todo un proyecto genome todo una hermosa mezcolanza de librerías cuando cuando no queda otra por ejemplo gimp gimp es gtk y bueno vamos con gimp en qt en plasma en cualquier entorno vamos con gimp porque es lo mejor que hay y es gtk chau pero hay cosas que podrían tratar de digamos utilizar más la suite de kd que tiene una buena alternativa por ejemplo discover es una muy buena alternativa a genome software no le mete en genome software en oficina acá por ejemplo pueden usar camoso no le metieron cheese que es gtk viene con toda la suite libre office con los iconos bien bien a lo office porque bueno de acá de esto se trata acá es engañar es decirle a la gente esto es un sistema que hemos desarrollado con nuestros ingenieros acá en reality soft y nada es un resping barato bueno preferencias las clásicas preferencias de kde etc sistema bueno menos mal que dejar un dolphin porque el colmo sería que le metan nautilus a esto ya sería el colmo de los colmos ponen dos gestores de particiones para que no se usan el de kde y gpart o sea un gtk y un qt ah que tal este bueno monitor de sistema etc en utilidades arc la calculadora buenos relojes este genome command bueno hasta ahora ahí está wine tricks hasta ahora en realidad no tiene tanta no está tan sobrecargado yo me esperaba que iba a estar mucho más sobrecargado de programas y en objetos perdidos está el programita de inteligencia artificial el de mapas y el de traducción que más que objetos perdidos yo creo que los que están perdidos son ellos con esta con esta vil mentira de que ellos han desarrollado un sistema que nunca han desarrollado esto es un triste spin de ubuntu espero que yo creo que si ubuntu se entera de esto les hace un agujero del tamaño de la cancha de river más o menos a estos chicos porque están usando algo y tendrían que por lo menos decir cual es este digamos que si es un spin que lo digan total no tiene nada de malo hacer un spin pero no que se hagan pasar como que son los creadores o los desarrolladores originales de algo que nunca hicieron así que vamos a las conclusiones porque esto ya para mí no aguanto más esta tortura bueno amigos y amigas del canal a ver les comento algo yo llegué a este sistema por dos lugares uno porque me saltó en en youtube alguien que estaba haciendo una review y lo presentó como un sistema operativo nuevo después de ver todo esto me imagino que es alguien del mismo proyecto que lo está tratando de posicionar como algo novedoso y segundo porque cuando estaba viendo el otro día para hacerlo el video de respondiendo comentarios vi al pasar que alguien me ponía en un comentario ahora no recuerdo quién de hecho ya llegaré a ese comentario en algún momento y lo mandaré a ver este video donde me decía probaste MegaOS es es vale la pena bueno yo te digo hoy ya no vale la pena este sistema me dejó recontra caliente esto de que se quieran apropiar de algo que no hicieron ¿si? me parece mucho más digno que se yo otros proyectos que también tratan de emular o de dar una experiencia más o menos similar a Windows a Mac o lo que sea pero que lo dicen o sea somos un sistema genulino basados en KDE basados en genome que tratamos de brindar una experiencia parecida a los nuevos usuarios eso lo respeto pero que lo presenten como que es algo que lo han desarrollado ellos desde cero la verdad me no sé me hirvió la sangre así que están ustedes si quieren entrar probarlo sentir por ahí como es el desempeño en instalación física real yo ni en pedo instalo esto en mi equipo este digamos hasta máquina virtual llego y a partir de ahí ustedes vean pero no lo hago porque sea a ver en máquina virtual el desempeño además fue horrible este pero ni siquiera lo instalaría en mi computadora para probar si el desempeño es mejor simplemente porque ya le tengo digamos alergia a esto o de la manera en que lo han presentado en su en su desastrosa página web también por cierto que ni siquiera tiene un formulario de contacto así que me desahogue gente les dejo un fuerte abrazo un cariño enorme para todos ustedes y nos estamos viendo en futuras entregas acá en el canal de la Garza Resistente chau 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 chau